Más flojo este huevón, dice 46 niveles F, oye, ustedes no confían, ¿no? Miran su payape, lanzarme con las bolotas, gente Ustedes no confían, ¿no? Este, estimados mongolonons Si no, ahorita hubiera gastado mi, ¿cómo es? Mi esmeralde, digo, mi nivel, les hubiera guardado mi armadura Cinco minutos más tarde Qué bravo, nomás, dice Hora de esquivar la sub, mira, mira, voy a hacer así Voy a lanzarme, voy a tirar una vueltita ¡Ah!